pues en esta ocasión vamos a hacer una nueva dinámica versus ya hay vídeos que hacen otros güeyes comparando franquicias similares por decir algo street fighter contra king of fighters pero se basan más bien en todo el merequetengue sin tomar en cuenta algo muy importante el día de hoy cuánto cuesta el pinche juego a la verga no lo he comprado que me voy a comprar algo así ahorita tú sabes muy bien que no te puedes andar fiando de los mentados users reviews porque por ejemplo sale el astral chain para nintendo switch y en los sitios de ranking de juegos le van poniendo 0 0 0 los que se la maman a sony y los que se meten xbox por el culo y eso no es de fiar y según yo ya iban a poner de que a huevo tú tenías que poner el ticket de yo me compré tal juego y si lo jugué pues digo va a ver gente tan cínica que si vaya un game stop se compre la astral chain y se meta a esa página nomás para tirarle mierda de que va a ver va a ver pero vas a quitar el 90 y que hubo le por ciento de los niños ratas haciendo la pepe le quitaron esos a los troles esa chingadera y ya andan los reviews como de nueve para arriba pero bueno a los sitios de internet muchos youtuberos yo así compro estos juegos pero muchos youtuberos les pasan el código de steam les pasan una feria habla bien de mi juego y algunos les han pagado muy 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 pero lo hizo muy bien de hecho cuando recién salió el xbox one hubo por ahí un youtubero que si dijo o si puso en la descripción del vídeo este vídeo fue patrocinado por tales weyes pero como que le cayeron muchos malos comentarios al tiempo de que hizo eso diciendo que tu vato vendido y la madre no fue claro ella y la descripción yo dije entonces como como saber tú qué onda bueno yo compré este pinche juego y este otro así un chingo ahí lo tenía en la colección no sé ni ni por qué ni cómo ni pero ahí está en mi cuenta steam y este si la compré hace poquito si me estaba doliendo el codo yo quería un código gratis porque ya le ha sacado muchos reviews a la franquicia pero pues vamos a ver qué pedo bien primero el gameplay en general como está el pedo así muy en general senran kagura se basa más en el hecho de que es un videojuego para meter mecánicas más entretenidas el otro juego que está más basado en cómo son las mesas de verdad pues el subjetivo es emular las no no es tan ultra wow es más difícil la física está mejor de la pelota de metal pero así en general no es tan divertido o sea cacalo la mesa una vez y de hecho pierden muy luego porque están muy separados los flippers uno del otro aunque ese no es tanto el pedo sino que está está medio chiquito o sea lo que barco una mesa es poquito estás jugando acá no hay como tantos minijuegos no hay como en el senran kagura que hay misiones al lado derecho te ponen un montón de ese mi objetivo sea cumplir para vencer más rápido el nivel y eso también pues puedes vencer un nivel y continúa con la historia y acá pues que hay que sacar el highscore durar lo más que puedas en una mesa y no hay como un incentivo de seguirle y entonces alguien como yo que le gustan los juegos por misiones que no juego ni battle royales ni mmorpgs no me gusta tener un objetivo claro al que llegar vencer y seguir no me gustan los juegos móviles por lo mismo porque no no lo puedes vencer y bueno en su momento ir a las maquinitas y tener tu nombre hasta mero arriba era como que una satisfacción no pero yo no yo quiero vencer una misión y continuar qué es lo que tiene el senran kagura y hay cosas como por ejemplo tú ves un batito en 3d como el de pool allí sacando cura que le agregan su acá al asunto pero no le estás pegando realmente no hablando de gameplay nos nos sirve para nada ahí y la de senran kagura sí güey ese es a huevo que que afecta o sea es parte del show y aparte cambio de posiciones y no es la misma pegarle aquí que acá y da más puntos esto y aquello y la chingada pero bueno gameplay wise si tú eres de los que quieren emular la mesa las de williams en el pinball fx3 me encantaron están muy bien hechas y todo pero hablando así de alguien casual alguien que no es fan de los pinball el senran kagura quítale lo echi quítale lo furro y si entretiene un poquitín más si te daría por por jugarlo con las otras mortes y 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 bien ahora pasemos a otro detalle que es la historia obviamente el senran kagura es una franquicia ya establecida y pues ya no tiene no tiene que presentarte los personajes porque ya ya las conoce a todas como está el pedo que haría cada quien si se hiciera furra de repente y así la historia se cuenta a veces como en una novela gráfica el fondo zarra y letras y no todas tienen diálogos es más chistoso cuando están dos o tres interactuando diciendo pendejadas propias de cada personaje el y 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 Williams Digo el Pinball FX3 Pues no tiene nada de eso Tiene un personaje meco culero Olvidable Diciéndote algunas pendejaditas Que nadie le importan Pero lo que si hace bien Es que en una mesa Como que te resume la franquicia Y por ejemplo En la de Alien Que están hablando, están platicando Personajes de la película La de Deadpool Deadpool está diciendo y haciendo pendejadas Y las que están basadas Así pues En obras con copyright Tienen detallitos, voces y la chingada Pero hablando de estos detalles Históricos, o sea no tanto Del guion Del juego sino de historia Cuando te pones a ver las mesas Te dicen, esta mesa creada por Williams En tal año, se quedaron tantas La diseño tal Bla 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 Contenía esto y esto y aquello Para un retro gamer como yo Esos detalles son bien interesantes Pero Así de que Para mantener mi atención Para ver que chingados No pues está mejor el Senran Kagura Porque de hecho No creas que me gusta tanto La franquicia Pero a huevo que vas a ver Tienes que ver El desarrollo de personajes De las morras En sus demás juegos Vienes aquí Hacen sus pendejadas Y tú te pones así De ah no sea huevo Eso haría la tal Si tal cosa pasara Y hay detalles mamones Como la historia Del Senran Kagura Pitchball Dice que fueron un torneo De Shinobi Fighter V Obviamente es Parody's Street Fighter Y que por ejemplo La perra se dejó perder Por masoquista Entonces tú Lees esa parte del guión Y te quedas a la Obvio que la perra Iba a hacer eso ¿No? O Bueno este es de otro juego Pero En el En el de ritmo de cocina Homura entra al torneo Porque es pobre Y quiere ganar Para comer carne Quiere el dinero del premio Y es la parte de De Son las cosas Que te mantienen Entretenido Y dices tú Voy a jugar otro A ver que pedo Mientras que el Williams Y otra cosa El Senran Kagura Ya tiene 5 ninjas Cada una con 5 niveles Para jugar Y bueno Son 2 mesas Con 3 variables Cada una Y en Williams No Tienes que comprar Aparte Muchas 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 mesas Hablando de gráficos En general Se me hace Que se mira mejor El Senran Kagura El frame rate Está perfecto Los colores brillantes Los tonos Y todo Y las chingaderas Que van ocurriendo Se me hace que se miran mejor Porque Por lo mismo De que quiere ser Más realista El Pinball FX Se ve medio opaco Medio oscuro Medio café De hecho Jugué el Pinball FX 2 Y Aquí está la comparativa De las mesas de Doom Y la verdad El 3 se ve más Muerto Por así decir Bueno Era la mesa de Doom Pero Si O sea Opaco Y así Tiene mejores reflejos Pero Así en general Como que Es más Mucho más vistoso Mucha más gana de ver Quítale las chichis Al Senran Kagura Pero es más vistoso Pues O sea Vas a tener más ganas De checar Que chingados ocurre Acá Con las ninjas Que es un juego Pues Más guaki Más Destello Más chingadera Y el otro Queriendo ser realista No se ve tan chingón Y mira por ejemplo Al mono 3D Que está ahí ¿Quién sabe mejor? La del Senran Kagura Este pinche mono culero ¿Qué? 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 Hablando de la música Bueno En sonidos Efectos de sonido Y no más El El pinball FX Emula los sonidos De las mesas Y para un retro gamer Es como que Wow Y luego las voces Y los diálogos Que te digo De De los que tienen Por ejemplo Jurassic Park Escuchas diálogos De los personajes Y así Se pega un tiro Si Hablando de puro Efecto de sonido Hablando de música Lo que es la pura El soundtrack Ahí sí El Senran Kagura gana Aparte tiene muchas canciones Cantadas Te venden el OST Y yo que no soy Tan fan de la franquicia Hasta eso Que una que otra rola Me gusta mucho Por ejemplo Me gusta mucho La que canta la ranita En el Pitch Vitch Splash O La canción Es Una que otra canción Del de cocina de ritmo Está muy bien hecha Y acá En el pinball FX Son medio olvidables Las tonadas Entonces En efecto De sonido Creo que Si le doy el gane Al pinball FX Pero porque El Senran Kagura Tiene mucho más peso Su música Y Mientras estás jugando Escucha los diálogos De los personajes Diciendo alguna Que otra pendejadita Entonces No hay tanto Ruido Bien El replay value Que es muy importante A la hora De soltar feria El Senran Kagura Yo lo vencí con la rana Todas las Las mesas Y luego Bueno voy a jugar Una con esta morra Una con esta otra Una con esta otra Y bueno Son solo dos mesas De pinball Pero con tres variables Y aun así Como que es mucho más entretenido Por las misiones Que te ponen al lado derecho Y porque como que pueden pasar Muchas cosas En las mismas mesas Aparte los minijuegos Cuando le vas a desfurrar A la morra Y la llevas A un lugar especial Sacas cura No Esta como que Dura lo que tiene que durar Para meter algo Que varíe la cosa Sacas una side mission Y la manera En la que ponen A los personajes clásicos De la franquicia Como el delfín Los hamsters El conejo Esta curado Aunque yo lo vencí Con la ranita Si no se Ocupara más clips Para alguno De otro De mis shows No me pesaría mucho De hecho Jugaría hasta Con más o menos ganas Otra vez La misma historia De la rana Y me vale madre En cambio En el Pinball FX Si juego una mesa Un minuto Dos minutos Que es lo que puedo Jugar el trial Sin pagar La verga O sea Me da curiosidad No Al de Deadpool Me han ganado jugarlo Otro ratito Pero 5 o 10 minutos Y ya no voy a querer jugarlo En cambio El Sanren Kagura 10 minutos Tarda En vencer una En desfurrar Una de las morras En vencer una Un nivel Una mesa Y aun así Podría volver a jugarlo Porque en el Pinball FX Hubo unas mesas Que no No me terminaron De comer Se las jugué un rato Y dije Lo voy a quitar A la verga Las de Williams Como te digo Son mis favoritas Porque O sea Eran máquinas reales Que la gente compraba Para poner en sus Puestos de Arcadia Y o sea Tenían que ser adictivos Y bien hechos Y originales Y todo Y la cosa es Cuanto vale Si o sea Una colección De De estas madres Las mesas De Williams Están divididas En cuatro paquetes De 10 dólares Cada una El Zenran Kagura Vale 30 dólares Y yo me lo compre En 16 Porque en México Te lo dan en pesos 360 pesos Algo así Entonces Hablando del precio Zenran Kagura Es más barato Pues No por mucho Si me dolió el codo La neta 367 pesos 30 40 dólares Se me hace Que está en En Estados Unidos 40 dólares A la verga Pero Si te pones A comprar Las mesas Chingonas Del Pinball FX Las emuladas Igual Son 40 dólares El juego El juego base No tiene Nada La verga Pinche Mesa Sarra Que te dan Pero bueno Yo desinstalé El Pinball FX3 No creo Volverlo Instalar La neta Y el Zenran Kagura Pitchball Como que digo yo Si viene el Juanito A jugar Lo ponemos A ver Como en los tiempos Del Super Nintendo Que llegaba un compa Y Tenías un juego De un solo jugador Pero es divertido Verlo Y da cuenta Como que no tengo Muchas ganas Yo solo De ver las demás Misiones De las otras morras Pero si viene Un camarada Especialmente Si es un friki Fapero Puñetero Y la chingada Y friki Otaku Así como tú De esos que no se bañen Que dicen Empendejadas El Juanito Viendo acá A la mamada Y eso Como en tal anime Que la verga O sea Así si estaría curado El Zenran Kagura Tiene como su Tiene su apil Para jugar en bola Aunque no sea multiplayer Pues De pasar control Y la fregada De Voy a superar tu récord O no sé pues Es muy difícil Perder las pelotas Nunca perdí Las tres bolas Pero Yo me acuerdo Muy bien Que el compa Vic Tenía una colección De juegos de pinball Para Gamecube Y Ponlo A ver Le dije al Vic Lo puso Una mesa Dos Tres A la verga Ya Pon el Smash Brothers Pon el Capcom No tiene una pelotas No tiene una pelotas Tan así Ahora bien Si eres Retrogamer Fan Fan De las mesas De pinball Si te gusta Si aprecias La historia De los arcade Noventeros La física La reproducción Los gráficos realistas Y todo Del Pinball FX Te van a gustar Pero Cómpralo en oferta Las mesas de Williams Las demás La neta No creo que valgan la pena Si eres muy fan de Marvel O algo A lo mejor Y si Aunque se me hicieron Muy chiquitas Las mesas Basadas en franquicias O sea La de Wolverine La de Aliens Se me hicieron Como que muy cortas Las de Williams Son más largas Y tienen más chingaderas Para sacar cura Si te lo compras En oferta 200 pesos Por todas las mesas De Williams Yo lo consideraría 180 pesos Si 200 ya no Algo así O sea Que valga la pena Porque Siendo Retrogamer Y todo Que aprecias eso Te gustará Aún Casual No creo En cambio Yo te digo mucho Si le quitas El ecchi A esta madre Sigue valiendo la pena Pues El Zenran Kagura Pitchball No se me hace Que Como spin-off Sea mejor Que el juego De ritmo Con cocina Porque ese juego De ritmo Con cocina Le quitas el ecchi Le echaron Muchas muchas ganas O sea Es mejor Que juegos de ritmo Que yo jugaba En Steam Hace poquito Me pasaron uno Lo quité de volada Y el de El de cocina Lo jugué Lo quise vencer Con una Quise calar Dos, tres, cuatro Monas más Lo quise jugar En difícil Quise ver Que había Pues Y luego la historia Como te digo Así un Casual 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 No creo No creo que debería De ser El primer juego De la franquicia Que cae el Zenran Kagura Para mi Debería ser El Boss Renewal O el Chinobi Versus El Stival Versus No creo Ni el Pitch Beach Splash Porque el Pitch Beach Splash Si no es multiplayer Y no eres fan De la franquicia No creo que te traiga Chiste El Stival Versus Es la secuela Del Chinobi Versus No se le entiende La historia Pero el Boss Renewal Es el primero El remake El primero De la franquicia Pero como te digo Yo los conocí No que en 3D Esta uno de Ninjas chichonas Y la madre Y me daba curiosidad Jugué en la cocina Y yo siendo un casual Que no entendía Ni que pedo Me gustó Pero el de Pinball Si no conocía El universo de Zenran Kagura No creo que me hubiera gustado Al nivel de decir Ah Las monas hacen esto Y de que esto Ahora bien Los DLCs Cuestan un huevo Pero hay mucho 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 que desbloquear Aún así O sea Malo Que no pudieras Desbloquear Ni madres Que es lo que pasa En el otro En el pinche Pinball FX Tienes que comprar Huevo Chingón sería Que dijera No que Está desbloqueada La mesa de pescar De Williams Llega A tal nivel O la fregada Y Te desbloqueamos Otro Así de juego O por lo menos Jugaría con un poquito Más de ganas Pero Acomovió la cosa La neta Un fan Hardcore Senran Kagura Se va a comprar El de pinball Alguien que no sea Fan de la franquicia Le podría Llegar a Llamar la atención El juego de pinball Pero no le recomiendo Que sea el primero De la franquicia Que juegue Si ya está Familiarizado Pues sí Que se lo compre A una 40 dólares Digo Si trabaja en Estados Unidos Y ganas como allá A lo mejor Y si vale la pena Más si es en Switch Y puedes jugar con A Chica Rumble Y la fregada Te van a decir Pinche furro Pues no hay pedo El pinball FX 3 No me creas Si no quieres Pero Bájatelo Está gratis Con casi nada Pero está Juega a las mesas No tiene mucho chiste Juega a la mesa De Williams Prueba El minuto y medio Dos minutos Que te dan Con las demás Ya vale la pena Pero para tenerlas todas 40 dólares La mochada No la verga Duele el codo Claro que un retrogamer Pues no El veredicto final Zen Rancagur Le echó más ganas Pero si es retrogamer Y te encanta La emulación Y la fregada Te va a doler el codo Con el pinball FX O sea Hablando de soltar el dinero Que es lo que realmente importa El Zen Rancagura Me dolió menos O sea Lo compré Al precio completo Y todo Y el pinball FX No lo compraría Teniendo Si me van a elegir Ahora que sé Que onda Si me espero Que estén oferta ¿Si? ¡Si me van a elegir! Se me van a elegir bueno pues eso ha sido todo por ahora si quieres que haga un versus de algún otro juego ponlo en los comentarios pasa stinky no seas mamón tampoco como te digo es algo que tenía ganas de hacer desde ese rato pero yo creo que el compas oki o el juanito pronto muy muy pronto harán algo parecido comparando el pitch ball con otros juegos de pinball que hay por ahí y bien pues eso ha sido todo por ahora yo soy marty escajero del gamer cosplayer muchas gracias por verme ya lo checamos después al rato y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!